Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Todo empezó con estas acusaciones o insinuaciones del chiringuito de la caverna De que la UEFA está detrás del ridículo y el fracaso de Vinicius, el Balón de Oro 2024 Vamos a recordarlo Por encima del Balón de Oro Es no permitir que te pasen por encima ¿Cómo que pasar por encima? El Balón de Oro ya no es de France Football, no Es del enemigo número uno de la UEFA ¿Qué enemigo? Por Dios, esto es o conmigo o contra mí O conmigo o contra mí Que no puede ser o conmigo o contra mí ¿Dudas que el enemigo del creador de la Superliga es la UEFA? ¿Pero qué Superliga? ¿Dudas que es? Vamos a seguir hablando de la Superliga Oye pues escúchame El año que viene a seis el Super Balón de Oro Y organizáis el Super Balón de Oro ¿Qué es la Superliga contra la UEFA? Si no entendemos eso Pero de la Superliga de verdad El no Balón de Oro de Vinicius Balón de Oro de la UEFA De la UEFA, Soria De la UEFA, Soria El no Balón de Oro de la Superliga Es que me parece muy fuerte Estamos en... Es que me parece muy fuerte Muy fuerte Que el no Balón de Oro sea la Superliga Es una obviedad Es muy fuerte Es una obviedad No me creo Pero de verdad vosotros Te acabas de enterar de la guerra Ahora te pregunto yo De conspiraciones y de historias de Madrid Te acabas de enterar ahora De la guerra Madrid-UEFA Te pregunto simplemente eso ¿O sabes que existe hace tiempo? La que vosotros queréis ver La que vosotros queréis ver Pero qué guerra Que habéis ganado la Champions Que habéis ganado la Champions Hace cuatro meses Es falta de información en todo Que habéis ganado la Champions Hace cuatro meses Pero eso se traduce En que Alfredo Relaño Por ejemplo Ha tenido que votar Influenciado por la UEFA En un sentido que en otro Yo creo que los 100 Por eso los 100 que han votado Han votado independientemente No hables de los 100 A mí me parece mal Que no haya estado el Real Madrid Cuando le han dado un premio Al mejor club del mundo Que no hables de los 100 En la temporada pasada Y le han dado el premio Al mejor entrenador Pues el Madrid como institución Pues el Madrid ¿Qué injusticia? El Madrid como institución Tiene que ir Pues representando al Real Madrid Aquí va el premio A dos clubes En la temporada Son jugadores Oye Que Vinicius Igual el año que viene No está en el Madrid El Madrid Está por encima de Vinicius Y de cualquier otro jugador Te digo lo que pasa Tiene que representar La institución Cuatro primeros clasificados Tres del Real Madrid ¿No? Lo has visto ¿no? Vinicius Bellingham Y Carvajal Muy bien Gran temporada El Madrid Y está el Rodrigo Que por su gracia Con la Champions Ya no puedo conseguir Lo mismo que los demás ¿Qué ocurre? Que todo el mundo sabe Que el balón de oro Era del Madrid Y ya si querías Quitárselo ¿Por qué todo el mundo sabe Además es un elemento Que no sé Es un balón De oro El balón de oro No es el enemigo de nadie El balón de oro Es una cosa que Inerte Y está ahí Que se reparte A ver Digo yo Que la UEFA Es la enemiga del Real Madrid Que Zeferín Es el enemigo del Real Madrid Como ha quedado evidenciado A raíz del nacimiento De la Superliga Es algo bastante evidente Que sabéis todos Con declaraciones de Zeferín Constante sobre la Superliga Y que han ido en contra Del Real Madrid Y las sentencias Desfavorables Sabemos que es una realidad Madrid Superliga Con Florentino Encabezando el proyecto De la Superliga Y Zeferín En la UEFA Que es Que no quiere perder El poder que tiene ahora mismo Con su organización Con su estructura Esa es la realidad Y el Madrid entiende Casualmente Curiosamente Bueno estaba todo organizado Las votaciones son Durante el año Además estaba todo previsto Hasta el 30 de septiembre El Madrid Entendía que Vinicius Merecía el balón de oro Y es el primer año En el que la UEFA Se mete en la organización Sí Se mete a coorganizar Coorganizar el balón de oro Pasa por eso Entonces El enemigo del Madrid Se mete Y Vinicius pierde el balón de oro Es la explicación Te la crees o no te la crees Pero la guerra de Madrid Y UEFA es bastante evidente Que decir eso no es Comunición de verdad A parte de este balón de oro Este balón de oro Es especial Porque el Madrid tenía A muchos jugadores Claro O sea En el sentido de que Si no es a Vinny Es a Bellingham Que ganó La Champions La Liga Y llegó a la final De la Supercopa Si no es a Bellingham De la Eurocopa Es a Carvajal Que ganó la Liga La Champions Los temas personales Es que no era solo Vinicius Utilizando los parámetros Para votar a Rodrigo Uno o otro Que no va a Carvajal Claro Por eso lo quiero decir Hay gente que vota con prejuicios Yo creo que el Madrid No es solo por Vinicius O sea Que sí Que es por Vinicius Pero no es solo por Vinicius Es porque Este año No se lo pueden dar A otro jugador Que no sea un jugador De Real Madrid Claro Porque es que Cualquiera de los tres Que yo he dicho Porque Rodri no ha hecho Una buena temporada No Porque No ha hecho una buena temporada No se lo mereció Ha hecho una gran temporada No pero es que Rodri ya Se lo mereció el año pasado Y no se lo dieron Le ningunearon Le ningunearon Como a muchos españoles Le ningunearon Es la realidad Y como no se lo han dado Pues se lo han tenido que dar Este año Y este año Es que no cabía Es que no cabía Pero es que Soria Es que es la verdad Es que no cabía Es que no cabía Porque por un lado O por otro Tenía que ser un jugador De Real Madrid Es la realidad Es que esta es la realidad Que es la realidad Que miren las tres cosas Por lo del año pasado Por supuesto Por supuesto No No, no, no No, no No, no, no Se la han dado Por lo del año pasado Y porque no se lo querían dar Este año al Madrid Es la realidad Esta es la realidad Ya está Es que no se lo quieren dar A Madrid Yo sí Yo no lo creo De verdad Lo creo porque Es que no tiene ningún sentido Pero Soria No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero vamos a ver Tienes países Pero vamos a ver Guti por favor Atiendeme un segundo Piensa un segundo No, no Si yo estoy pensando ¿Tú has visto seguro Que has visto la Copa de América Igual que la he visto yo? Pues dáselo a Carvajal Vale Pues dáselo a Bellingham Pues dáselo a Bellingham Es que Bellingham perdido contra España Pues dáselo a Carvajal Ya está Si me estás dando la razón No, no, no Son tres de cuatro Claro Si es que no Cuidado Si es que no tiene sentido No tiene sentido ¿Por qué no lo gana el Madrid? No tiene sentido A mi caso Yo tengo aquí gente que ha votado Y yo voy a entender Que hay gente Como Cristóbal Soria Que tuviera la oportunidad De estar entre los cien Y que dicen Yo es que Vinicius Es que me pone esos gestos Esa manera de ser No le aguanto Yo no le voto Por mucho que no le voto No le he ayudado Pero acto seguido Ves los otros que hay Y te joder Es que con los criterios Que le voy a dar a Rodri Tengo que votar antes a Carvajal Claro Porque Carvajal Ha ganado más que Rodri Por cierto Tú mismo decías hace dos meses Pero tiene que ganar El balondero Carvajal Y has dicho que ha ganado el fútbol Luego tú no sabes lo que dices Cuando dices en este programa Tú vas a dar a lesión Tú vas a dar a lesión Pero igual No paro de flipar Con este vídeo De verdad Atención Noticia bomba De última hora Un medio deportivo Muy importante Acaba de asegurar Que la UEFA Y Zeferin Emprenderá acciones legales En contra del chiringuito De la caverna Vamos a por ello Pues bien La UEFA informó Este sábado Que son absolutamente falsos Los comentarios Atribuidos al presidente De la UEFA Alexander Zeferin Justificando Que no se haya concedido El balón de oro Al delantero brasileño De Real Madrid Vinicius Junior Y de que Y de que se reserva El derecho A emprender Acciones legales Contra cualquiera Contra cualquiera Que esté implicado En la difusión De estas falsas Acusaciones Refiriéndose Claramente Al programa Del chiringuito Negamos Categóricamente Las falsas Afirmaciones Que circulan Sobre los supuestos Comentarios De la UEFA Sobre el resultado Del balón de oro Ni la UEFA Ni su presidente Han hecho declaraciones Ni comentarios Sobre los resultados De la selección Del premio Tales informaciones Son totalmente Falsas Y no reflejan La realidad Señalaron Fuentes Al máximo Organismo Del fútbol Europeo Atentos ahora Ante cualquier Parte implicada En la difusión De estas Falsas Acusaciones La UEFA Advierte Que va a emprender Acciones legales En contra De ellas Flipante ¿Verdad? Estaremos Atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En Mi próximo Vídeo Vamos Adiós Vídeo Vídeo